... Luis Alem, el subsecretario de Derechos Humanos de la gestión de Eduardo Luis Dualde y titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. En el aire, buen día Luis. A este lo conozco. Buenos días compañeros en este día que se celebra el Día de la Radio justamente y que además todavía lamentamos la partida del polaco Goceneche que un día como hoy se nos fue de gira al cielo. Y de lo que quería hablar hoy es de un hecho que también ocurrió un 27 de agosto que fue cuando se firmó el tratado por el cual se reconoció la independencia de Uruguay. ¿Por qué hablar de esto? Porque creo que tiene estrecha vinculación como casi todas las cosas de la historia. El pasado nutre al presente y deberíamos aprender de él. Desde el mismo inicio de la independencia de los pueblos de América hubo una presencia que buscó tener injerencia en todos los procesos y dirigirlos hacia sus propios intereses que es la presencia británica. Entonces para Inglaterra era fundamental, para el Reino Unido en aquella época era fundamental fragmentar lo que había sido una unidad histórica unidos por distintos lazos, por el idioma, por la religión, por las tradiciones, por todo y transformarlo en una serie de provincias o de países pequeños o no unidos con los cuales era más fácil instalar su hegemonía. Y esto se logró a punto tal que el embajador de Gran Bretaña ante la corte de Brasil que fue una de sus aliadas históricas en esta parte de América decía Lord Ponsonby que Uruguay era un algodón entre dos cristales o sea para separar lo que era la Argentina del Brasil pero fundamentalmente para que el río de la Plata y toda su vertiente se transformaran en un río internacional y por lo tanto abierto al libre comercio ese libre comercio que en realidad el libre tiene poco porque está imponiendo condiciones de comercio totalmente desiguales entre lo que es una potencia que tenía desarrollada que atravesaba su revolución industrial y un país que estaba luchando por obtener su independencia es decir, muy difícil encontrar alguna equivalencia o alguna unidad en eso sea que, bueno, eso de libre comercio es lo mismo que vos decías hace un rato con Estados Unidos o que señalaba con tanta claridad Oscar la orden es decir, esas condiciones asimétricas que te quieren hacer creer que son buenas es decir, te imponen lo que ellos quieren y nosotros no tenemos ningún beneficio sino que terminamos siendo sometidos en la cuestión económica esa guerra que se había producido con el Brasil justamente por la invasión de Brasil que fue en 1817 a lo que era una de las Provincias Unidas del Sur, la Banda Oriental las sucesivas derrotas de José Gervasio Artigas aquel patriota, patriota nacional nuestro el iniciador de la causa federal y su posterior exilio en el Paraguay todo eso mientras los unitarios de Buenos Aires hacían tratos y acuerdos justamente con el enemigo con los ingleses esto incluso motivó por ejemplo en 1817 de acá, que es una radio y que se está haciendo periodismo uno debería recordar esto había un periódico en Buenos Aires que se llamaba La Crónica Argentina lo dirigía Vicente Pasos Canqui y entre sus columnistas estaban Manuel Dorrego Manuel Moreno, el hermano de Mariano y algunos otros Manueles que no recuerdo ese diario inició una campaña en contra del directorio porteño de Juan Martín de Pueyrredón por la pasividad con la que permitían que el Brasil se apoderara de la banda oriental para sacarse de esa manera de encima Artigas ¿cuál fue la reacción del directorio? clausuró el periódico y mandó al exilio a todos los que escribían en él dicen que a partir de ahí Dorrego terminó en Estados Unidos y entendió lo que significaba la organización federal y justamente a Dorrego le tocó asumir el rol más ingrato en otro momento porque tras el fracaso de la presidencia de Rivadavia al conocerse las indignantes cláusulas del acuerdo que pensaba firmar con Brasil después que las armas argentinas habían derrotado a las brasileñas en el último combate la batalla de Ituzaingó bueno, Rivadavia manda a su embajador Manuel José García y redactan un tratado de paz que era realmente vergonzoso por el cual lo que se había ganado con las armas se perdía en las mesas de negociaciones para felicidad de los ingleses Lord Ponsonby señaló que Manuel José García era un perfecto caballero inglés ese era nuestro embajador bueno, eso motivó la caída la caída de Rivadavia la asunción de Dorrego que se vio obligado a firmar el acuerdo de paz aunque él íntimamente pensaba reiniciar la guerra incluso le manda correspondencia a San Martín a través de Hilarion de la Quintana que era de la familia de Dorrego y que había sido edecán de San Martín en el ejército de los Andes y lo mismo hace con Simón Bolívar pidiéndoles que hagan una acción coordinada a San Martín que se ponga al frente de los ejércitos nacionales para terminar con el Brasil que era un imperio como señalaban en aquella época que además era esclavista es decir, siempre con el propósito de asegurar la libertad para todos San Martín a punto tal estaba de acuerdo que por eso viaja a la Argentina de vuelta, de regreso pero cuando llega al puerto de Montevideo se entera que Dorrego ha sido asesinado por la base que los unitarios que habían sido sus enemigos los enemigos de San Martín que lo obligaron al exilio estaban en el poder y decide regresar entonces a su exilio del cual ya no regresaría y le manda una carta a Tomás Guido diciendo esto solamente se arregla con la desaparición de un partido hablando claramente de quienes habían sido los culpables de tanto desastre hoy, es decir esa idea de la patria grande sin embargo subsistió esa idea que tenían San Martín, Artigas, Bolívar esos grandes patriotas y hoy, ¿qué tenemos? un conjunto de tipos que lo que pretenden es romper todo ni siquiera los acuerdos es decir anuncian que se van a ir del Mercosur no quieren saber nada con los BRICS no quieren saber nada con lo que no sea el sometimiento de la Argentina lo cual significa su pérdida de soberanía su pérdida de poder de negociación su pérdida de poder decidir qué tipo de política económica quiere imponer aunque de moneda aunque la moneda digo sí, claro la moneda que es uno de los rasgos característicos es decir la disolución del Estado Nacional sometiéndolo simplemente a unas oficinas que se encargarían de gestionar las condiciones en las cuales nos sometemos al poder imperial de turno que para ellos es claramente el de los Estados Unidos entonces deberíamos aprender de aquellas lecciones de la historia y saber que siempre que hicimos lo que los grandes imperios quisieron a nosotros no fue desastrosamente no solo a nosotros sino a todos los hermanos de la patria grande y que eso se pagó con años de miseria y de luchas internas y de peleas ¿no? entonces cuando algunos dicen hoy ¿para qué queremos los BRICS? ¿para qué queremos el MERCOSUR? los queremos para tener un destino común un destino que nos permita distribuir la riqueza en todo el continente y terminar con la pobreza y como dice el preámbulo que tantas veces otros citan asegurar los beneficios de la libertad ¿no? y no nos olvidemos que el primer empréstito lo tomó el amigo Rivadavia y lo terminó de pagar Perón sí, claro el empréstito de la Barimbrother que fue un empréstito falso ¿no? porque supuestamente era un millón de libras de los cuales ya por los propios términos del acuerdo solamente se iban a girar 500 mil que no llegaron tampoco y que nunca se terminaban de pagar es decir hubo quienes incluso rechazaron pagar gran parte de los gobiernos de Juan Manuel de Rosa no se pagó nada porque Rosa no reconocía la deuda y bueno todo eso que al final termina exactamente con el gobierno de Juan Perón terminando con más de 100 años ¿no? es decir Rivadavia primero había fundado con sus aliados con sus amigos ingleses lo que fue The River Plate Mining Company no se enojen los amigos que tengan esa simpatía futbolística que ese nombre apareció en la historia y asociado a la entrega de nuestra riqueza con razón era por eso por eso somos hinchas de boca nosotros por eso somos hinchas de boca y bueno el primer diputado socialista de América Alfredo Palacios fue electo por la circunscripción de la boca es una historia distinta fuera de los términos futboleros si deberíamos aprender lo que significa en términos de cohesión en términos de destino nacional en términos de libre determinación de los pueblos de soberanía y todo lo que la historia nos enseña para no aceptar este coro de estúpidos que solamente quieren la disolución y el sometimiento ay 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 patria mía muchas gracias querido compañero no gracias como siempre a todos ustedes y feliz Juan Domingo para todos Luis Alem me da un lujo en la mañana de Juan Domingo la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo mi justicia ¿por qué en esto no se puede tener dualidad?